Al iniciar actividades comerciales en cualquier parte del mundo, una de las cuestiones que no deben escapar a la atención de los empresarios es la legalización de sus activos de propiedad intelectual. Para los empresarios en Costa Rica, la legislación local ofrece maneras de proteger su propiedad intelectual, marcas y nombres comerciales y así garantizar que nadie más se beneficie de sus invenciones. En este video, discutiremos las consideraciones previas y pasos para registrar una marca en Costa Rica con el fin de proteger su negocio. Previo al proceso de registrar una marca en Costa Rica, hay ciertos aspectos claves que usted debe tener en cuenta. El primero, revisar que la marca no caiga en ningún tipo de prohibición de registro, este es el caso cuando las marcas son genéricas y representan en el signo el producto o servicio que se intenta distinguir, o cuando la marca sea descriptiva, es decir, indique de manera directa sus cualidades. Como segundo, se debe definir si la marca será denominativa, un nombre, figurativa, un logo o mixta, compuesta por ambos elementos. Es importante aclarar que estos tres tipos son los más comunes, pero no son los únicos dentro de lo que se puede clasificar como marca en Costa Rica. Como tercero, se debe hacer una revisión de disponibilidad de la marca en el registro nacional de Costa Rica, en la sección de propiedad industrial, por su respectiva clase internacional de MISA. Una vez definidos los aspectos mencionados previamente, con la ayuda de un experto local, usted puede iniciar el proceso de registro de su marca en Costa Rica, siguiendo sus pasos. Primero, se debe llenar el formulario de aplicación, el cual debe incluir información relevante como el nombre del aplicante y sus datos de identificación, datos de la sociedad la que representa y la certificación que le respalde, denominación de la marca y su diseño si es mixto, la clase de MISA en la que se va a proteger la marca, información de contacto para futuras notificaciones y, muy importante, debe adjuntar el comprobante de pago de las tasas de registro. Como segundo paso, se debe hacer entrega de este formulario ante el registro de la propiedad industrial, donde se le asignará un número de aplicación para que pueda darle seguimiento a su plan. Una vez recibida esta solicitud, el registro de la propiedad industrial hará una revisión de los requisitos y una evaluación inicial de admisibilidad, por lo que si no se cumplen los requisitos solicitados o la solicitud se encuentra ante una posibilidad de prohibición, de registro, no se permitirá continuar con el trámite. Una vez admitida su solicitud por el registro de la propiedad industrial, se emitirá una orden de publicación de dicto en la Gaceta Oficial para hacer de conocimiento público su solicitud y dar oportunidad a terceros de oponerse al registro de marca dentro de los siguientes dos meses posteriores a la primera publicación. Tras dos meses concluido el tiempo para oposiciones a terceros, si no existe objeción alguna, el registro de propiedad industrial otorgará la inscripción de su marca, la cual será vigente por 10 años. Recuerde que el proceso de registro de marca en Costa Rica puede durar entre 90 días y 6 meses dependiendo de lo completa que esté su aplicación. El registro de su marca en Costa Rica es importante para obtener los derechos legales de su uso exclusivo de un diseño o una marca de la empresa. Esto evita que otras personas o empresas comercialicen sus marcas, productos o servicios idénticos o similares y le permitirán emprender acciones legales contra terceros si es necesario. Asociase con un experto para proteger la propiedad intelectual, las marcas comerciales de su empresa. En BizLatin Hub, nuestro equipo de especialistas legales puede ayudarlo a proteger su marca en Costa Rica, y obtener los mayores beneficios comerciales de sus productos. Contáctenos a través de nuestro email o website para obtener la información sobre el registro de marca en Costa Rica. ¡Suscríbete al canal! Gracias.